Música Hola a todos, como están? Les saluda su amiga Reina de Casi Familia TV Nuevamente estoy aquí con ustedes, sean bienvenidos una vez más a mi canal Hoy les traigo un delicioso postre de galletas marías con mango, super fácil y económico Y además no necesitas muchos ingredientes para este postre Sea que a tu familia les encantará, así que manos a la obra y a prepararlo para que lo disfrutes Vamos a ver los ingredientes y enseguida la preparación Música Bueno voy a empezar a preparar nuestro postre y como pueden ver aquí tengo dos tipos de mango Pero el que voy a estar usando es este, estos grandes, voy a estar utilizando tres ya que están grandes Si ustedes consiguen de este tipo de mango van a tener que usar cuatro o cinco mango Pero el que encuentren pueden utilizarlo ya que ahorita estamos en la temporada de mango Podemos hacer este delicioso postre Aquí ya tengo listos mis mangos cortados en trozos grandes y en trozos pequeños Lo dividí en dos porciones iguales Aquí los tres mangos lo dividí en mango y medio para estos trozos grandes que lo vamos a licuar Y aquí tengo mango y medio que lo corté en trozos pequeños Esto nos va a servir para rellenar y para decorar nuestro postre Y también ya tengo listo el jugo de los cuatro limones Ahora vamos a colocar el mango aquí en el vaso de la licuadora La leche evaporada La leche condensada Y le agregamos el jugo de los limones Este jugo de limón nos ayuda a que la consistencia de nuestra mezcla sea espesa Ahora lo vamos a licuar muy bien Ya tenemos listo todo para montar nuestro postre Y vamos a estar utilizando un refactario Le voy a colocar un poco de nuestra mezcla Vamos a esparcir la mezcla Y luego vamos a estar colocando una capa de galletas Yo estoy utilizando galletas marías Pero ustedes pueden utilizar cualquier galleta de vainilla Y luego le vamos a colocar otra capa de nuestra mezcla Lo volvemos a esparcir para tapar nuestras galletitas Hay que cubrirlas todas Y después le vamos a estar colocando una capa pequeña De trocitos de mango Este postre es bien sencillo y muy fácil de prepararlo Y es bien delicioso Así que vamos a ir colocando una capa de galleta Después de esto Y después una capa de mezcla Y otra capa de mango Y así nos vamos a ir hasta terminar Ya terminé de colocar todas las capas de nuestro postre Ahora lo voy a llevar al refrigerador Por un mínimo de 3 horas Para que la consistencia esté mucho más firme Y después ya lo podemos servir Y esto es todo por hoy Si no encuentras alguno de los ingredientes que usé Puedes sustituirlo por algún otro similar Para que puedas disfrutar de este postre delicioso con tu familia Y ya sabes que tengo más recetas aquí en nuestro canal Suscríbete y muchas gracias por todo Dios me los bendiga y hasta la próxima ¡Gracias!